Me da igual cantar en cierpes que en la plaza nueva Pasear por esas callecitas tan estrechas Quiero ser un mal al mundo más Tapado por estrellas que alumbran mi ciudad Me senté en una plaza llena de colores Y aspiré el suave aroma que vengan las flores al amanecer Quiero ser un mal al mundo más Tapado por estrellas que alumbran mi ciudad Recorrer senderos del parque de María Luisa Y dirá mi locos que se le ve con la prisa Gracias 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 Gracias